en WWE, pero, es justa advertencia, como campeón en WWE, tú vas a ser mi objetivo, tú vas a ser cazado por un retador que no solo es capaz de ganar títulos, sino que es capaz de quedarse con ellos más tiempo que cualquier otra persona. Ya el general del rey, pronto para ser conocido como el rey del rey, el general del rey, Gunta. Aquí está tramando su futuro esta misma noche. Un momento, 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 suena el alarma. Suena el alarma. Gunter, tú tienes razón. Sí, es, sin lugar a dudas, una nueva era. Pero qué mejor manera de traer esta nueva era que con sus muchachos del nuevo día. Sí, Gunter. Verás, Gunter, lo que estás viendo es al reinante defensor del rey del rey. Así que, ¿sabes en lo que eso te convierte a ti? Eso te convierte, oye, en un impostor que busca arrebatarme el trono, un usurpador, un pretendiente a mi trono. Y tú no eres el único que está pensando en legados porque yo busco cimentar mi legado cuando me convierte en dos veces rey del rey. Dilo una vez más. Dos veces rey del rey. Dilo tres veces para énfasis, te lo garantizo. Dos veces rey del rey. Sí, sí, sí. Creo que todo lo entendió, rey payaso. Todo el mundo lo entiende. Pero vamos a hablar en serio aquí. Después de que yo gane ser el rey del ring, yo voy a reestablecer la imagen del torneo del rey del ring. Y tú vas a ser recordado como el tipo que es un poco raro que ganó por accidente y que se cubrió de oro y pretendía ser un campeón. Un campeón, un campeón, dice él. Eso es interesante que digas campeón porque eso es lo que tú eras, solías ser. No tiene oro porque perdió su campeonato ante Sammy. ¿Y qué tienes ahora? ¿Dónde está tu oro? ¿Dónde está tu oro? ¡Tu oro! ¿Dónde está tu oro? ¡Tu oro, Gunter! ¿Dónde está tu oro? ¡Tu oro! Bueno, ya a mí se me estaba pegando la canción. ¡Basta! Dice Gunter. Esto está por debajo de mí. Gio. Kaiser. Kaiser. Take care of this. ¡No! 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 ¡Ya nos hemos enfrentado a ellos tanto! ¿Saben qué? ¿Saben qué? Está bien. Nos vamos a encargar de esto en Rey del Ring. Así que si estos dos secuaces, estos tuyos, tragalagas, quieren esta noche meterse con nosotros en Columbus, Ohio. Yo digo, en Columbus, Ohio. Y dije que en Columbus, Ohio. Entonces, con todo gusto, vamos a vencer a tus ovejas. Y eso es lo que significa. ¿Por qué? ¡El Nuevo Día Roquea! 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 ¡Ya nos h胡! ¡El Nuevo Día Roquea! ¡warzálico! ¡Vamos! ¡Lo Save!